El séptimo regidor del Ayuntamiento de Tulum, el perredista Enrique Rodríguez Luna, denunció una serie de irregularidades en la cuenta pública 2017 de la alcaldesa priista de Tulum, Romalda de Sulcamal, que superan los 30 millones de pesos. En rueda de prensa, el concejal tulumense Enrique Rodríguez exhibió una serie de facturas por más de 20 millones a nombre de Rosa Yasmín Pereira Aguilar, emitidas por la comuna por distintos conceptos como la compra de tacos de guisado por un valor de 1 millón 300 mil pesos y la adquisición de artículos deportivos entre otros productos y servicios. Expresó que existe un mecanismo predeterminado para poder llevar a cabo una estafa al erario público y al pueblo de Tulum. Para desviar recursos públicos, la presidenta municipal le entregó contratos a empresas que no existen y que no daban los servicios para los que eran contratadas. Y agregó, no sabemos quién sea Rosa Yasmín Pereira, pero sí sabemos que es la rockstar de ahí, de la oficialía mayor, porque le comisionan absolutamente todo, desde tacos hasta elevadores. Música